Espectacular, Gianluca Lappadula sigue anotando goles en la Serie B Italia. El delantero del Cagliari marcó un doblete en el partido contra Venecia en apenas 4 minutos. Todo esto en el encuentro de la ronda preliminar de los play-offs de ascenso a la primera división del fútbol italiano. El atacante abrió el marcador a los 14 minutos y a los 18 amplió la ventaja para el Cagliari que busca volver a la Serie A en Italia. Con esos dos goles Lappadula suma 23 en la Serie B en la temporada 2022-2023 ya que marcó 21 en la etapa regular y va anotando 2 en los play-offs de ascenso. Recordemos que Gianluca Lappadula fue elegido ayer el mejor jugador de la temporada 2022-2023 de la Serie B en Italia. Le otorgó este premio al goleador peruano. El partido finalmente terminaría 2-1 porque al minuto 52 Nicolás Pierini puso el descuento para el Venecia. Pero el marcador no se movería más y Cagliari ahora sueña con ascender a la Serie A de Italia. Ahora su rival de turno será el Parma donde el arquero y capitán es Gianluigi Buffon. A quien hace algunas semanas Gianluca también le anotó esperemos que esta vez el Cagliari pueda ganarle al Parma y meterse en la final por el ascenso a la Serie A en Italia. Y en otras noticias les comentamos que continuando con la gira internacional, el estratega de la selección peruana Juan Reynoso se encuentra ahora en Argentina y visitó a Paolo Guerrero y a Cater Cabellos, futbolista de Racing Club de Avellaneda. Tras su gira europea y luego de estar en Estados Unidos, ahora el entrenador blanquirrojo se encuentra en Argentina y esta vez estuvo en una conversación con el máximo goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero, y el volante de ascendencia argentina, Cater Cabellos. Como se recuerda la última vez que Paolo Guerrero jugó con la selección peruana fue en octubre del 2021 por clasificatorias sudamericanas. Por su parte Cater Cabellos viene teniendo continuidad en los últimos juegos de la academia y está ilusionado con ser convocado a la selección absoluta por primera vez. Seguramente que ya lo veremos visitando también a Lucho Advíncula. Para finalizar este video hablaremos de la entrevista que recibió James Rodríguez donde dijo lo siguiente Me tocó ver a Perú vs Australia del repechaje y me dije estos equipos cómo van a una Copa del Mundo y te compartimos el video. Cuando jugó Perú-Australia del repechaje allá en Qatar, yo dije estos dos equipos cómo van a ir a una Copa del Mundo con todo el respeto que se merecen. Perú es un gran equipo pero nosotros somos mucho mejor, nosotros somos mucho mejor que Australia también. Estas desafortunadas declaraciones las brindó a Winesport sobre el proceso pacificatorio al reciente Mundial Qatar 2022 para el cual la selección peruana se quedó con el boleto de la repesca tras superar por un punto a Colombia en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, pero sin alcanzar el acceso a la cita máxima tras caer con los de Oceanía en tanda de penales. Y es que para el 10 colombiano el equipo cafetero poseía un juego mucho más completo que el que mostraba el cuadro que dirigía Ricardo Gareca. Noticia que no cayó nada bien en nuestro país ya que Remo Manco, un jugador que enfrentó al mediocampista del país norteño en un pasado sudamericano de menores fue el encargado de responderle en redes sociales diciéndole ¿Será que Perú hizo más puntos o que quizás ganó en Barranquilla? Por favor, para ser mejores hay que demostrarlo, no hablarlo. Perú ganó por méritos propios jugar el repechaje. Deja de quejarte como en el Mundial Sub-17 que clasificaste como mejor tercero y no pasaste los octavos. Estuvo Remo Manco en su cuenta de Instagram. Muy mal el señor James Rodríguez que solo brilló en un Mundial pero después terminó muy mal por sus malas decisiones. Primero que se auto-evalúe y vea qué cosa hizo mal para que su selección no clasifique el Mundial. ¿Acaso ya no recuerda cómo terminó después del partido contra Perú? Todo lo que le dijeron los aficionados y la reacción que él tuvo en contra de ellos. Así que aquí le hacemos recordar a James Rodríguez cómo terminó él ese partido. Ahí viene James Rodríguez, el lamento de una Colombia que no sabía qué hacer.